Habitaciones conceptuales de vidrio reciclado, plástico y alimentos a base de recursos renovables hacen que Repsicoyama sea el primer y único hostel ecológico en el país el cual integra una amplia red, aún un poco desconocida pero con bastante fuerza que ya se mueve con el pensamiento verde Lo importante de que este sea un eco hostel para su elección es que puedan continuar su filosofía verde desde los desayunos que son vegetarianos que salga de nuestro biohuerto y que podamos utilizarlo en los desayunos y sea mucho más ecológico y mucho más saludable Bolsos para ir a comprar a base de plástico grifos de agua pasteurizada que te permiten llenar tus botellas a solo un nuevo sol y el uso de la bicicleta como único medio de transporte son algunas de las cosas que hacen de este hostel un lugar amigable con nuestro ecosistema Bueno, el proyecto Ecoambassador nació porque vimos que los huéspedes que se quedaban en el hostel ya llegan con un conocimiento mayor sobre el medio ambiente que lo que nosotros podemos enseñar Entonces dijimos, bueno, aprovechemos esto que no solamente dejen su dinero y que no viajen a los típicos lugares de siempre sino que dejen más que eso, que dejen una huella y la propuesta es hacer que ellos sean embajadores del medio ambiente durante su viaje por el Perú Ellos pueden participar cumpliendo una serie de requisitos que van desde el lado del reciclaje, de la reducción de plástico del ahorro de agua, del viaje responsable y de compartir la información que han obtenido El hostel, el cual tiene un año de funcionamiento y que recientemente se ha convertido en una franquicia está ubicado en la calle Colina 183 en el distrito de Miraflores y que recientemente se ha convertido en una franquicia y que recientemente se ha convertido en una franquicia y que recientemente se ha convertido en una franquicia y que recientemente se ha convertido en una franquicia y que recientemente se ha convertido en una franquicia